Entonces, me gusta Isco, a mí me gusta mucho Isco. Y viste, cada cual tiene su paladar, ¿no? Yo tengo paladar negro, ¿no? ¡Ay! Es la locura. Sí, la tibia sabe, ¿no? Sí, Isco no me cae, ¿no? Sí. Vos la agarraste, sí. Sí. Pero bueno, a Tiro, a Isco le gusta a Tiro, ya está. Isco es importante cuando juega en el área grande ahí. ¿Por qué? Cuando va al medio lo para a Modric y al alemán. Y él cabalga todo. Y ahí para el equipo. Y entorpeza al Cristiano. Y aparte, cuando él va atrás, él tiene patas cortas, no tiene velocidad. Dos o tres de patas grandes lo agarran. Entonces, tarda mucho el tranquilo de él. En cambio, en el área chica, como es chiquito y rápido arranca bien. Y es atrevido y en la pierna tiene magia. Pero para lo... como juega el Madrid, para mí lo frena. No quiero decir que juegue mal, pero para mí lo frena. Depende, depende de lo que necesites en cada momento. Para eso tiene la plantilla que tiene el Madrid. Creo que es un excelente conductor. Lo hace muy bien. En España, después de que Chávez se fue... ¿Por qué de alguna manera los compañeros no lo prefieren? ¿A quién? ¿A Isco? Yo no creo que no lo prefieran. Si tú ves el partidazo que hizo contra la selección italiana aquí en el Bernabéu... Es un jugador que tú no lo puedes dejarse escapar, pero para nada. Con ese equipo de viejos. Italia está más vieja que... Es un excelente jugador. Pueden estar viejos. Y amistosos. Bien, pueden estar viejos, pero entonces cuando Messi juega contra equipos que no tienen tantos, no tiene importancia. Entonces, esto porque es viejo tampoco tiene importancia. Yo creo que no. Yo creo que es un excelente jugador. Y ese jugador tiene que estar en el Madrid. Cuando jugabas de nueve, el tipo que era media punta, ¿te gustaba que la metiera rápido o que la piche y la mague? ¿Qué te gustaba? A mí me gustaba que viera el movimiento, porque Isco lo ve y sabe cuándo... Pero tarda. No, él sabe cuándo darlo. Sí, tarda. Sabe cuándo darlo. Tarda, tarda. Son condiciones totalmente diferentes las tuyas y las mías. Y forma de ver, claro. Yo creo que es un excelente jugador y muy aprovechable en el Real Madrid. Demasiado aprovechable. El tiempo será testigo. Creo que le ha dado mucho al Real Madrid también. Y no se puede olvidar eso. Y aún tiene muchas cosas por aportar. Yo creo que Asensio, con su inteligencia, le dio mucho más caisco. Con su simplicidad. Es que cada uno es diferente. Tú tienes que tener jugadores... En el Madrid tienes que tener esa capacidad de tener jugadores que en un momento determinado te cambien el partido. ¿Y esos son esos tipos de jugadores? Si vos tenés tres tipos rápidos como usted en el Real Madrid, necesitan el balón rápido. Sí, pero tú no vas a jugar siempre rápido. El Madrid juega. Siempre trata de jugar rápido. Trata. Trata. Trata y a veces es posible. ¿Cómo? Es un equipo de transiciones muy rápido. Muy rápida, por eso. No lo puedes ganar. No todas las veces. No lo puedes ganar. No lo puedes ganar. No todas las veces. Es mucho más perfil Barça en este sentido. Exactamente. Más de marear el balón. Bien, bien. Bien, pero en el partido contra el Atlético, cuando gana, ¿quién es el que se echa al Madrid encima? ¿Qué cosa, señor? Cuando le gana el Atlético al Madrid, por la Copa. No, no, no. Nosotros necesitábamos ir en Champions. Sí. Benzema. Fue la jugada de Benzema. No, pero Gatti, ¿no viste el partido? Sí, veo. Vi mil partidos. Bueno, entonces, si tú lo viste, te diste cuenta que el conductor, el eje central del Madrid... Cuando juega ahí. Fue Isco. Cuando juega ahí. Fue Isco. Cuando juega cerca de la área grande, sí. Y por el lado izquierdo. Bueno, yo creo que fue Isco. Y lo hizo muy bien y lo hace muy bien. Yo creo que es un jugador que no... ¿Tu opinión? Es mi opinión. Y como tal, no hay que sacar un jugador porque sí. ¿Y quién lo saca porque sí? Están diciendo que hay que venderlo. Hace rato lo querían vender y no se quiso ir, no se dio. Y si no lo han vendido, ¿por qué? Porque a lo mejor no lo he comprado. Porque hizo unos buenos tres meses la primera temporada. Ah, bueno, entonces es bueno y se necesita.